Como pintar platos para poder lavarlos en el lavavajillas en la parte superior o también poderlos lavar a mano con pintura acrílica que se hornea en el horno de casa , para ello voy a utilizar una pintura acrílica de Cadence , os dejo todas las referencias debajo del vídeo en la caja de información , he comenzado con este plato que es un plato grande , este es un plato para pizza pero realmente lo voy a utilizar como fondo de plato o sea para decorar la mesa y que éste esté debajo de otro plato que va a estar en la parte superior lógicamente y que va a ser sobre todo decorativo pero también lo podemos utilizar para comer sin ningún problema , voy a utilizar dos tonos de verde y un tono amarillo , he empezado con el verde más oscuro con un pincel muy fino haciendo unas líneas sencillas , la primera capa con un verde oscuro , la segunda capa le doy un verde más claro y sigo haciendo estas pequeñas son como ramitas o hojitas en toda la circunferencia del plato , cuando ya he acabado con el verde más claro lo que voy a hacer es mezclar un poco de amarillo con el verde claro para hacer algunos puntitos en todo el contorno , se trata de repetir lo mismo en todo el plato , ahora voy a utilizar un color magenta y un poco de blanco , con un pincel fino mancho primero el pincel con el color magenta y después le añado blanco para hacer un rosa más clarito y voy haciendo pinceladas sueltas para hacer pequeños ramilletes , lo mismo que antes voy a repetir lo mismo en todo el contorno del plato primero lo hago sobre todas esas líneas verdes que he marcado y después lo hago en el contorno del plato entrando un poquito para la parte central del plato y llegar hacia la zona que ya tengo pintada primero utilizo el color magenta mezclado con un poco de blanco , pero después sobre esas pinceladas que he hecho voy a añadir un rosa más claro para que tenga más luminosidad , ya tengo todo el contorno del plato pintado que se trata sencillamente de ir repitiendo lo mismo alrededor de toda la parte exterior del plato y también voy a añadir un poco de verde claro justamente en la parte exterior de esos ramilletes que llegan justo al contorno ahora voy a añadir en el centro unas pequeñas margaritas utilizando muchísimo más blanco en la mezcla para que el rosa sea muy clarito y también voy a hacer unas flores unas margaritas sobre esa mancha verde que había hecho con líneas para darle un poco de claridad , a las margaritas en la parte central les hago una mancha con el verde oscuro y después con el verde más claro dando pequeños puntitos y solo en uno de los lados le doy un poco de luz , las manchas en verde más oscuro voy a aclararlas un poco para que tenga más luminosidad el plato utilizando el verde claro con un poco de blanco este plato ya lo tengo terminado este es bastante grande y ahora en este que es de un tamaño normal voy a pintar unas flores que hagan juego con el plato de abajo pero que sea totalmente diferente para ello voy a utilizar un pincel del número 10 redondo y de punta fina y voy a mezclar el color magenta con un poco de blanco con esta pincelada tan sencilla voy a hacer flores haciendo la forma como de una luna hay un trozo del plato en el que no voy a poner flores las primeras flores que he pintado tienen más cantidad de rosa y las últimas que estoy pintando tienen en la mezcla más cantidad de blanco para que todas no se vean exactamente iguales yo os recomiendo que vayáis girando el plato para que la pincelada salga bien también voy a hacer florecitas que no están del todo abiertas que van a ser grupos de tres pétalos sencillamente eso y en el extremo al final del todo donde acaba esta forma de luna hago solamente un pétalo el centro de la flor hago como hecho en el plato anterior primero verde oscuro y después unas puntitas con un verde más clarito ahora utilizo un pincel fino de delinear o filetear para hacer algunas hojitas alrededor de las flores el grupo de tres pétalos que he hecho sueltos por ahí esos grupos llevan un tallo así que vamos a hacer el verde en la parte de abajo como estáis viendo cuando ya he acabado con las hojitas que rodean a las flores voy a utilizar el mismo pincel el pincel fino para hacer unas líneas que no sean totalmente rectas para hacer que todas esas flores y esas hojitas se unan en unos tallos y así tenga mucho más sentido la pintura cambio de pincel ahora utilizo un pincel plano que lo uso de lado lo cargo con los dos colores muy poquita cantidad del verde oscuro y bastante cantidad del verde claro y voy rellenando todos esos huecos que me han quedado en el tallo que he pintado para unir todas las flores y las hojas ah 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 me veis que a veces dudo porque estoy observando el trabajo para ver dónde falta una hojita para que no queden huecos por ahí vacíos y rellenemos el plato por completo bueno por completo no el trozo que estamos pintando para darle un toque súper bonito con el pincel fino muy muy fino solamente mojando la punta del pincel voy a hacer pequeñas hojitas muy muy diminutas en el verde más oscuro esto le da un punto espectacular un poco de profundidad y hace que se vea el trabajo muy bien terminado la forma de fijar la pintura para que no se vaya y aguante los lavados es meterlo en el horno de casa a 180 grados durante 20 minutos con el horno arriba y abajo sea que tenga calor arriba y abajo lo vamos a dejar ahí 20 minutos a los 20 minutos apagamos el horno y dejamos los platos dentro hasta que se enfríe con la puerta abierta cada comensal va a tener sus dos platos decorados el fondo del plato y el de la parte superior así de preciosos una mesa de lujo si te ha gustado recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial